Estimados estudiantes, bienvenidos a revisar el capítulo 4 con el tema Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación científica. Al revisar este contenido, el estudiante estará en la capacidad de identificar la diversidad de métodos de investigación, así como diferenciar los conceptos entre método y metodología y las características de la investigación científica, tanto cuantitativa y cualitativa. Tenemos entonces tres aspectos, en los cuales vamos a ver el método y metodología de la investigación en primer lugar, luego la investigación cualitativa y finalmente la investigación cuantitativa. Iniciemos revisando lo fundamental del primer aspecto, donde se debe reconocer que existe una gran cantidad de métodos, técnicas e instrumentos que forman parte de un ilimitado número de paradigmas. Sin embargo, existen coincidencias, pero lo fundamental en el campo de la investigación es tener claro y diferenciar los diferentes conceptos. Por ejemplo, el método científico es el conjunto de postulados, reglas y normas para el estudio y solución de los problemas de investigación. Mientras que el método tiene que ver con la metodología que parte de la lógica y la metodología como el conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo. Según el autor Cerda, en el año 2000, se dice que tres son los métodos científicos básicos, como el baconiano, donde se habla del desarrollo de la inducción, el galileano, la experimentación y el cartesiano, el análisis y síntesis de los problemas. Sin embargo, por la gran cantidad de modelos investigativos en la actualidad, se reconocen otros métodos que se deben considerar, con sus fortalezas, debilidades y en especial pensar en la complementariedad donde las características específicas son necesarias conocerlas para identificarlas. Al hablar del método deductivo, es decir, es aquella que parte de conclusiones generales para obtener conclusiones particulares. El método inductivo utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares para llegar a conclusiones generales. Cuando se habla del método inductivo-deductivo, es aquel que se basa en la lógica y estudia hechos particulares en un método de inferencia. El método hipotético-deductivo es aquel que parte de aseveraciones en calidad de hipótesis y busca recutarla. El método analítico consiste en descomponer un objeto de estudio al separar cada una de las partes para estudiarlas en forma individual. El método sintético es aquel que integra los componentes dispersos de un objeto para estudiarlos en una forma total. Al hablar del método analítico-sintético, estudia hechos que al descomponer el objeto de estudio en forma individual y luego lo integra para estudiarla en forma integral y holística. El método histórico-comparativo establece la semejanza de los fenómenos e interfiere una conclusión acerca de su origen común. El método cuantitativo expresa relaciones entre variables estudiadas en forma deductiva. Y el método cualitativo, su preocupación es cualificar, describir e interpretar el fenómeno, situación o sujeto. Al hablar de la investigación cualitativa, se debe considerar que parte del supuesto donde el mundo social está constituido de significados y símbolos compartidos de manera intersubjetiva. Por ello, el objetivo es la comprensión de esos significados y símbolos. Además, es el complemento de la investigación cuantitativa porque busca integrar cuando es necesario. En esta visión es importante considerar la perspectiva hermenéutica, la investigación-acción, la etnografía y la teoría fundamental, enfoques que están relacionados en la experiencia de vida de las personas, así como con la comprensión del lenguaje y la comunicación, la estructura de la acción y el significado, esto mediante la hermenéutica. La investigación cualitativa es un modo particular de estudiar y comprender la realidad social que está caracterizado por abordar la realidad en forma inductiva, estudiar a los sujetos y su realidad en forma holística y contextualizada, por exigir sensibilidad y conciencia por parte de los investigadores, así como demandar capacidad de adaptarse en sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones para comprender a las personas que influyen sobre todo en el modo de estas ser entendidas. Por ello, los métodos deben ser rigurosos y estandarizados, como los son los enfoques investigativos. Además, recuerden que en este tipo de investigación se parte de problemas de investigación generales. Al hablar del diseño metodológico en la investigación cualitativa, se puede decir que es flexible en la definición del problema, el proceso y la estructuración del informe de investigación. En general, es un diseño que se construye luego de una fase previa de interacción del investigador con la población participante. La investigación acción participativa es una visión diferente, porque no se mira al sujeto ya no como simple sujeto-objeto de investigación, sino que se considera sujeto-partícipe, protagonista de su propia realidad y constructores de su proyecto de vida, porque ya se involucra como gestores del proyecto investigativo, donde la capacidad se orienta a transformar una comunidad o un grupo que busca mejorar la calidad de vida de sus participantes. Por eso, se puede considerar como un proceso eminentemente educativo de autoformación y autoconocimiento de la realidad, donde los participantes pueden proponer e implementar alternativas de solución a la problemática investigada. El diseño metodológico de este tipo de investigación es complejo, porque no puede ser riguroso, único y estandarizado. Sin embargo, varios autores coinciden en que debe contener tres fases. La fase inicial o de contacto con la comunidad, donde se busca incentivar, estimular el interés para resolver los problemas. Es decir, aquí se define el problema de la investigación. La segunda fase es aquella denominada intermedia o de elaboración del plan de acción. Es cuando se definen responsabilidades, se declaran los objetivos y el procedimiento a seguir. Desde la comunidad se definen las acciones a realizar y cómo hacerlas. Se definen técnicas e instrumentos a utilizar. Pueden ser mediante reuniones, registro de campo, entrevistas, observaciones participantes estructuradas, diálogos, historias de vida, entre otros. Y finalmente la tercera fase denominada de ejecución e evaluación del estudio, donde la comunidad, bajo las orientaciones del equipo investigador, busca la solución al problema objeto de estudio, siendo el diálogo fundamental para que se realicen los ajustes necesarios en busca del logro de los objetivos propuestos. Es decir, esta fase se da por terminada cuando se da una solución concreta del problema y se refleja en la mejora de la calidad de vida de los involucrados. Además, el informe final debe ser elaborado con la participación de todos, es decir, no bajo la perspectiva y criterios de los expertos investigadores, sino de la población sujeto de investigación y el equipo investigativo. Cuando se habla de la investigación etnográfica, en la actualidad se torna de relevancia, porque da respuesta al estudio de problemas humanos que la investigación tradicional no examina. Es decir, busca describir el estilo de vida de un grupo habituados a vivir juntos, donde se interactúe de manera permanente un grupo de personas. Además, permite reflexionar en forma crítica sobre la realidad, donde el propósito es conocer el significado de los hechos de grupos de personas en su contexto. Asimismo, los resultados son analizados e interpretados en base a sus contextos sociales, amplios para descubrir el significado, pero sin perder de vista el conjunto. Al hablar del diseño metodológico de este tipo de investigación, se puede decir que es flexible y no existe un esquema rígido. Para presentar el informe, se debe considerar la caracterización del grupo en su escenario, donde el contenido es descriptivo, cuantitativo prácticamente es nulo. La investigación cuantitativa está caracterizado por la unidad de método, que en esencia es el modelo físico-matemático, el cual permite medir la cientificidad, la cual está dada por la capacidad para acomodarse a los modelos de las ciencias naturales. Es decir, a la objetividad, la causalidad, la neutralidad, la formulación de leyes, entre otros. Además, diversas son las características de la ciencia, donde este enfoque cuantitativo se dice que es el conocimiento fáctico, trasciende los hechos, es analítico, es especializado, claro y preciso, además de es comunicable, verificable, metódico, sistemático, general, legal, explicativo, predictivo, abierto y útil. Además, en el proceso metodológico de este tipo de investigación, tiene etapas, componentes y reglas de acuerdo a cada autor, las mismas que son variadas, cada uno con sus bondades y posibilidades diferentes. Lo importante es pensar e interpretar la realidad según los parámetros históricos, culturales y considerar la complementariedad en los métodos, que es lo verdaderamente enriquecedor. ¿Qué permite mejorar la capacidad de comprensión del investigador? Recuerde, el éxito está en conocer y saber utilizarlos de acuerdo a la necesidad y el contexto. Además, recuerden la frase de Alejandro Jodorowsky, que dice, hay un lenguaje intelectual y un lenguaje poético. No son contrarios, sino complementarios. Gracias.